Hola hola que tal cracks, según el periodista español Alex Cao el club sudafricano captó o está interesado en reforzarse con el delantero Carmelo Algarañas y se sabe que en los próximos días se estará llegando una propuesta formal a las oficinas del club bolívar para poder fichar al delantero de la verde que se encuentra concentrado en este momento para disputar la copa américa en estados unidos. El zaguero central de la selección boliviana Jairo Quinteros quedó desafectado de la verde luego de sufrir una ruptura del tendón de Aquiles durante la práctica de este jueves en el Tahuichi. Quinteros fue uno de los titulares de Bolivia en el último partido amistoso contra México. El técnico Antonio Carlos Zago no ha confirmado quién será su reemplazo, aunque lo más probable es que sea Sebastián Álvarez, jugador que estaba como invitado. El jugador Jairo Quinteros se pronunció luego de su dura lesión que lo dejó fuera de la verde. Volveré más fuerte que nunca, me toca vivir la parte menos bonita de este hermoso deporte, ruptura del tendón de Aquiles en un momento inesperado a pocas semanas de comenzar la copa américa, dijo Jairo Quinteros en sus redes sociales. El director técnico Eduardo Villegas está en Cochabama para atender asuntos familiares, atendió a la prensa y adelantó que está en conversaciones con la dirigencia del club Jorge Bisterman para ser el nuevo estratega. Muy orgulloso que me tomen en cuenta, lo económico no debería ser un inconveniente para dirigir Bisterman. Tenemos que saber con qué jugadores contamos para afrontar los desafíos, dijo Villegas a los micrófonos de un Sport Bolivia. Cristian Inciso Barreto, paraguayo de 33 años, es la nueva incorporación de Aurora y estaría llegando en el transcurso de la próxima semana. Su último club es el Libertad Fútbol Club, equipo de la Primera División de Ecuador. Los futbolistas de Bluming brindaron un comunicado de manera conjunta y expresaron su molestia con la dirigencia ante el retraso y los pagos salariales y afirmaron que la situación es insostenible. Los jugadores aseguraron que este año solamente cobraron dos meses salariales de los meses de enero y febrero. El retraso ya alcanza los cuatro meses y existe mucha preocupación ante la ausencia de soluciones por parte de la dirigencia de la Academia Cruceña. Emelec accionó un recurso legal en contra del futbolista Brian Angulo y también contra Diestranget. El equipo ecuatoriano afirmó que el fichaje de Kuku Angulo hacia el Tigre no fue realizado de forma legal debido a que el jugador se habría separado de Emelec de forma unilateral y el equipo paseño aún así realizó su contratación. El club ecuatoriano Emelec pide una indemnización de 3 millones de dólares. Solicitan que ese monto sea asumido entre el futbolista y el club de Strongets. Marcelo Claure puede ser expulsado del fútbol boliviano. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol manifestó que en el próximo congreso de la Federación Boliviana se decidirá el futuro de Marcelo Claure y los involucrados en los audios que van en contra de su persona. Esto no debemos tolerar como sistema del fútbol boliviano. Se debe sentar de una vez por todas un precedente ejemplarizador a este tipo de conductas. Yo no sé si lo van a expulsar al señor Claure o a los señores que están involucrados que han sido no solo mencionados en los audios. Este tema es gravísimo. Nuestras normas contemplan una sanción las más severas que es la expulsión de personas que cometen este tipo de infracciones, mencionó el presidente de la Federación Boliviana.